¿Qué tal Juego Amigos? Yo soy Marisol y estamos en Juegos Juguetes y Coleccionables y me encuentro con Jesús Gallegos que nos va a platicar más sobre lo que trae el grupo famosa de novedad, ¿verdad? Así es, buenas tardes y bienvenidas a Juguetes Famosa. A continuación vamos a presentarles la línea MC Square, la cual se lanzó el año pasado, en el 2016, y tenemos los nuevos personajes que están apareciendo en la serie en Netflix. Por ejemplo, tenemos Amber Evergreen y Devon DiMarco, son las dos nuevas personajes que aparecen en la serie de Netflix y tenemos este bolso espía, que también se va a lanzar en este año, este bolso aparece en la serie, es el bolso que tiene Adrian en la serie. Y aquí dice que tiene 15 piezas que me imagino han de estar adentro, ¿no? Así es, viene con todos los accesorios que aparecen en la serie para luchar contra los malos, prácticamente. Esto está padrísimo y a mí algo que me encantaría recalcar es que le ponen mucho amor y mucha dedicación a todo lo que es MC Square y más que nada en las cajas, porque atrás vienen características de cada una, ¿no? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Qué es buena? Ella es, por ejemplo, la parte artística del grupo, ¿no? Así es. Aquí podemos ver en el empaque, en la parte de atrás, explica cuáles son las características de cada uno de los personajes, ¿no? Cuáles son sus virtudes. Por ejemplo, en el caso de Amber, es muy manejar la naturaleza, hacer diferentes experimentos, por ejemplo, la naturaleza, reciclar, el planeta verde, etc. Entonces, eso son las características de cada uno de los personajes. Y en el lateral de la caja viene algo que a mí me encantó, que está este lado, dice vos, o sea, jefe, pero con elementos de la tabla periódica, cada una dice alguna frase diferente, ¿no? Así es, en el caso de Di Marco dice vos, en el caso de Amber, en el lado podemos ver en el empaque que dice oh my god. Y lo bonito de esta serie, tanto de la línea de muñecas como de la serie en sí que podemos ver, es que destacan toda esta parte de que ser inteligente no es nada de que avergonzarse, como antes. Pues se tenía muy tipificado que eres inteligente, eres ñoño, eres aburrido, cosas así. Ellas te demuestran que ser inteligente te ayuda incluso para combatir fuerzas del mal, ¿no? Así es, ser inteligente es lo de hoy, ser inteligente es cool, cada una de las muñecas viene con un experimento, entonces la niña puede hacer diferentes experimentos que por lo general aprendemos en primaria, vienen replicados aquí, viene la muñeca y los experimentos, los cuales aparecen en la serie. Eso también es importante. No solo es jugar con una muñeca, aquí la niña aprende, la niña hace sus diferentes experimentos y todo está rodeado por ser inteligente, ¿no? O sea, ser inteligente es cool, no es, se tiene un concepto, muchas veces se tiene un concepto de que ser inteligente es como que, ah, pues esa niña no es cool, ¿no? Al final, aquí el concepto es ser inteligente no te quita lo bonita. Exactamente, lo bonita tú mismo lo acabas de decir y creo que no pudo haber mejor palabra que esa. Pues muchísimas gracias. ¿Cuándo podemos encontrar esto y dónde lo vamos a encontrar? La bolsa está increíble, yo me la voy a robar, no es cierto, pero ¿dónde podemos encontrar todo esto? Esto lo podemos encontrar a partir del mes de febrero en todos los autoservicios departamentales, jugueterías especializadas, etc. en el mercado mexicano. Perfecto, pues, consigan sus nuevas muñecas de MC Squared, recuerden que ser inteligente es cool, muchísimas gracias por presentarnos esta chulada de muñecas, Jesús. Muchas gracias a ustedes y bienvenidas. Muchas gracias, yo soy Marisol, esto es Juegos Juguetes y Coleccionables, hasta la próxima. Chau! 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 Gracias.